Por disposición del Comando Superior de la Policía de Entre Ríos se ha dispuesto un megaoperativo. Estamos afectados en este momento a jurisdicción de comisaría cuarta. Luego nos desplazaremos a comisaría 12. Por el momento con resultado exitoso. Están afectados aproximadamente 20 mobiles, 50 funcionarios. Participan de todas las direcciones, toxicología, investigaciones, departamental Paraná, cuerpos de operaciones especiales, canina, montada, comando radioeléctrico, investigaciones. En una hora aproximadamente del operativo este denominado, aquí en la intersección de Uruna Range-Q, móvil 1004 de comando radioeléctrico, detiene la normal marcha de un muchacho con una chica, jóvenes de edad, el mayor, el varón, la chica es menor, así que me tengo que resolver los datos. Denotaron una actitud totalmente sospechosa porque pasan dos veces por el lugar e incluso luego intentan una pequeña evasiva. Se los identifica, se los hace descender del motovehículo. Se realiza un palpado, pero no así cuando se le indica que haga la apertura del buche del motovehículo. Intenta extraer un arma de fuego, por lo que tuvo que ser reducido, detenido. Y estamos haciendo las tareas de rigor que indica la ley. ¿De qué arma de fuego se trata? Bueno, se trataría de una pistola en calibre 22, todavía no tengo la denominación ni la marca y es del tipo hechiza que se usa desde hace varios años atrás. ¿Ya se ha identificado esta persona? ¿Se conoce algún tipo de antecedente que pueda llegar a tener? Es mayor de edad, cuenta con 18 años, lo acabamos de pasar por la división antecedente, estábamos esperando respuesta y asimismo estamos en comunicación por parte del jefe de comisaría cuarta con su señoría en turno para las medidas pertinentes. Gracias. 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 Gracias.